Amigo, amante del frijol, presta atención, pues hoy la chef Rosita nos trajo una receta que le va a encantar. Buenos días. Bueno, te dejo un besito. Tempranito de la mañana, cocinando chile de carne con frijoles. Te quedó espectacular. Ay, de verdad. Sí, espectacular. No le digas el secreto a la gente. Mira, estamos aquí trabajando una receta súper deliciosa. Y ándale que nos vamos a la mexicana. A la mexicanita. Sí, un poquito. Mira, vamos a estar utilizando carne molida. Estoy utilizando carne molida blanca, pero finalmente compren sirloin molido. ¿Es mejor para manejar? Claro que sí. No es eso solo, sino que estamos controlando lo de las carnes saludables bajas en grasa. Apúntala por ahí. La cebolla, pimiento, ajo, frijoles o habichuelas pintas, los bisquitos de carita, lo que ustedes quieran. Una salsita mexicana, queso cheddar y de las especias, comino, paprika, pimentón y chile en polvo. Vamos a vertir el aceite de oliva y utilizando el aceite de oliva goya, seleccionado como el mejor para todo uso en la cocina. La sartén calentita. Y recuerde que si es goya, tiene que ser bueno. Así que no se equivoque, aceite de oliva goya. Vamos a vertir inmediatamente con la sartén sumamente caliente. Bien caliente. La cebolla y ya ve los sonidos, qué rico este sonido. Caramelizada. Fíjate, no la quiero llevar a caramelo, simplemente la quiero saltear. Saltear. Para que salgan un poco los sabores y los aromas y entonces vamos a añadir un poco de ajo, pimiento y cebolla inmediatamente. Si este es bien caliente, vamos a vertir la carne y con ayuda de un cucharón de madera vamos desmoronándola mientras vamos meneando los ingredientes de la cebolla, el ajo y los pimientos. Esto lo quiero a fuego bien alto porque no quiero que la carne se nos ponga sudosa. Y moviendo, moviendo, moviendo. Y moviendo constantemente hasta que esta carne está gris. Ahora, Elwood, yo te voy a pedir que hagas el cucharón aquí. ¿Qué pasó? Porque ahora yo voy a vertir con especias para que tenga un toque bien especial el chile en polvo. Mira qué rico, el aroma es espectacular. Vamos a utilizar cayenne pepper, picocito. Cayenne pepper. Ok, comino. Cominito. Y no es que te importe. ¿Un comino? Un comino. Sí, aquí se importa el comino. Y también vamos a utilizar pimentón o paprika, que es lo mismo. Repito que nos vamos. Seguimos sazonando con estas especias hasta que la carne esté completamente grisácea, que es que está en su término de cocción. Esta receta es goya.pr.com, la puedes ver. Y en mi página chefrecita.com y en mi Facebook. Pero regresamos ahorita porque todavía me faltan los frijoles, la salsa, el caldo. Y con su rey y todo eso para su rey. Vale. Chile de carne, frijoles y la chefrecita. Adelante. Pues claro que sí, ya tenemos cocida la carne, añadimos la salsa y al final es que añadimos los frijoles para que ellos vayan calentándose. No quiero que se cocinen porque ya ellos vienen previamente cocidos en su lata y estoy usando los frijoles goya, entonces luego de aquí vamos a vertirlos, ya que están calientes, un poquito de hojas de cilantro fresco, ya esto está ready para vertirlos sobre unas tortillas bien tostadas grandes. Ay, esto va a quedar espectacular y todo el mundo va a estar un delimanito a comer chile. Entonces, coloreamos un poco de queso, el que usted quiera y quiero darle, y esto Susan, para tirar toda ya eso. Mira, busca hoy la columna de Chef Rosita en primera hora. Hoy estoy compartiendo una receta de flan de queso con almendras, así que yo espero que lo disfruten, y este sábado todos los que quieran aprender a cocinar, tenemos una clase de paellas y sangrías en nuestro centro culiano, así que búscame en chefrosita.com. Ahí está.